Hola, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Carla Mallorquín, soy propietaria de Braja Momentos para Compartir. Nos enfocamos en el tema de desayuno sorpresa para toda ocasión y demás y adicional también hacemos eventos al estilo picnic para celebrar sus cumpleaños, aniversarios o para cualquier ocasión. En el día de hoy vamos a mostrarles un proyecto para hacer toppers o otros tipos de centro de mesa para esa decoración de picnics para cumpleaños. Entonces vamos con los materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, previamente nosotros hemos tenido, realizamos como las plantillas o la temática sobre el picnic que vamos a realizar. En este caso es una temática de Shopkins, es para una niña que cumple nueve años. Entonces vamos a hacer la temática como tal. En este caso vamos a hacer esos centros de mesa o toppers. Aquí tenemos una muestra de nuestras temáticas también. En esta ocasión también, por ejemplo, Soy Luna. Hicimos unas estrellas con su número 5 y colocamos el Soy Luciana, que en esa ocasión era el nombre de la cumpleaños. Entonces tenemos esta imagen de la temática. Utilizamos nuestro foamy. En este caso es un foamy escarchado. Y procedemos a colocarlo encima para que nos quede así. Entonces utilizamos nuestra silicona, la pegamos, hacemos todo el marco y procedemos a pegarlo en todo el centro. Luego utilizamos nuestros palitos de pincho, que en esta ocasión vamos a utilizar dos para este topper. Lo volteamos y lo colocamos uno a cada extremo. Más o menos son unos 10 centímetros, 8 centímetros aproximadamente, de la punta del pincho hasta los 8 centímetros para que nos quede algo así. Este sería uno de los toppers que vamos a colocar como centros de mesa. Y procedemos ahora al número 9. Entonces tenemos previamente cortado con nuestro molde de círculo. Cortamos nuestro foamy plateado y procedemos a colocar nuestra imagen del número 9 en toda la mitad. Para colocarlo. Listo. Tomamos otro palito de pincho. Y lo que hacemos es colocarlo también en toda la mitad. Calculamos que sea por este lado. Y así queda nuestro topper del número 9. Y así lo podemos mezclar en estos recipientes de madera que son los que normalmente nosotros manejamos. Las consiguen también en la feria artesanal de palo quemado. Allí para los que se encuentran en Bogotá. Son recipientes bastante útiles, económicos, artesanales y se ven bonitos dentro de la decoración. Y así finalizamos entonces nuestro proyecto de toppers temáticos. No olviden encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Braja Momentos para Compartir. También nos encuentran en Instagram como arroba un nuevo compartir. Nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico un nuevo compartir arroba gmail.com O nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 321-219-7728. En una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video